¿Qué es Aura Cuántic? Aura Cuántic nos ha permitido contar con un robusto contenedor de información como es los documentos digitales, un repositorio, el cual nos ha ayudado a gestionar más fácil la información teniendo un lugar organizado, seguro, ya que la información se almacena en la nube y también con una búsqueda inmediata. Aura Cuántica